Muchas veces queremos, al tener un evento, queremos ir a la peluquería y hacernos cosas que nunca estamos acostumbradas a llevar y creo que es importante sentirse cómoda y siempre respetar el estilo de cada una y no querer llevar cosas que vimos a lo mejor en una revista o en la pasarela y con el pelo nos pasa mucho esto. Si vas a llevar un tocado muy grande o una pamela, siempre es mejor ir con un recogido bajo o una trenza baja. En el caso de que tengas pelo corto, puedes llevarlo muy bien peinado. En caso de coronitas y si estás acostumbrada a ir con el pelo suelto, pues recomendaría que te lo peines con unas ondas al agua o con unas ondas sueltas, quizá con una coronita queda mejor unas ondas más salvajes, más estilo un poco hippie. Un recogido de trenza te puede servir para cualquier tocado, tanto si sea un plato como cualquier tipo de tocado de tulle o un canotier, poniendo la trenza quizá de costado. Y ya si quieres prescindir de tocado, para una boda de noche, por ejemplo, optaría por un recogido pulido, bien tirante, que se vea bien la cara, los ojos despejados y los pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!